Y así es, a un proyecto elaborado que estamos muchísimos años, estábamos intentando, nunca se dio esta oportunidad, pero gracias a esta vez con un buen proyecto que había elaborado la ingeniera Sonia Talavera, con todos los requisitos que la organización internacional exige también, ¿verdad? Y que se ve que dio un buen resultado y hemos recibido 62.700 dólares, que equivale al cambio cerca de los 400 millones de guaraníes, por lo cual se había traído todo el equipamiento necesario para hacer las atenciones. No incluye equipos quirúrgicos, que eso va a ser en segunda etapa, ¿verdad? Pero la parte de atención es un equipo completísimo, ¿verdad? Este, para hacer inclusive servicios ambulantes, hay equipos electrónicos también. Y eso nos da ese aliento para seguir, ya que gracias también a la buena función de nuestra presidenta, Ana Limpia Carcayo, la abogada, que es muy activa también en este aspecto, y la comisión entera que está trabajando y apoyando, y haciendo también los servicios de hostalmológicos que se están haciendo mensualmente con la organización de Visión, de la fundación de Visión, ¿verdad? Hasta el momento estamos trabajando con ellos, ya que todavía no tenemos la parte operativa, pero estamos en gestión, ¿verdad? De poder tener ya un médico permanente, si es posible, aquí un hostalmólogo permanente, es lo que necesitamos. No, en esa gestión estamos, ¿verdad? Que seguramente se va a dar próximamente, una vez que tengamos un volumen de pacientes, esto yo creo que tiene que ser respaldado también por el ministerio y otras... El sueño de ustedes es que esto acá se abra todos los días, atenderle a la gente. Y eso sería el objetivo, eso, lógico, acá tiene una proyección mucho más amplia, todavía las obras no se han concluido, el proyecto es mucho más amplio, y vamos a ver, vamos a plantear una de las dependencias también, a ver si la gobernación, no podemos conseguir a través de la gobernación, una de las dependencias que sería seguramente entre los 100 a 150 millones, ¿verdad? Yo creo que eso correspondería también al gobierno departamental también un apoyo aquí, y por qué no decir de la entidad binacional, pero tenemos un ofrecimiento por este año, ya por los recursos limitados también, el intendente había prometido 80 millones para terminar la segunda planta que vemos ahí, inconclusa, y sí, para el otro año incluir en presupuesto, había prometido que vamos a incluir en el presupuesto 150 millones para una de las dependencias que va a ser la parte de ya de internación, ¿verdad?